Luego de haber sido homenajeado en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el cineasta japonés Masato Arada ofreció una conferencia magistral sobre su experiencia en la cinematografía. Los directores no tienen que ser artistas, pero sí tienes que tener habilidades de comunicación para poder visualizar la imagen y poder explicársela a los actores. Se trata de una combinación de arte y artesano y al mismo tiempo las cineastas actuales tienen que ofrecer resultados en taquilla. Entonces con todas estas cosas sobre la mesa, analizando lo que sí se puede lograr y lo que no se puede lograr, pues está siempre tomando decisiones desde preproducción. También señaló los retos a los que se enfrenta actualmente el cine de su país. El cine japonés en general va en declive, cada año es peor. Una de las razones es que las películas de taquilleras solo han sido dos y entonces todos los productores se mueren de miedo, necesitan cierta garantía de sus inversiones y piensan que si se hace un guión original terminan corriendo demasiado riesgoso. Con información de Erick Gómez e imágenes de Montserrat Vázquez y Erick Gómez. Enviados. Notimex.